Que viene Hey, dale Maraca, Maraca, Maraca Hey, así, pero bien muchachos Dios mío Ay, dale Maraca, Maraca 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 Oye DJ, ¿qué te parece si hacemos un concurso para animar al público? A ver mi vida, flechón las piernas, barriguita adentro y pon pies afuera Y ahora mételo, sácalo, mételo Mételo dos veces Sácalo dos veces Mételo cinco veces Y ahora la llapa, mételo Sácalo, mételo, 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 sácalo, mételo. ¡Se ciña! Ahora pecho de las piernas, barriguitas y por que se fuera. Y hay más. ¡Gracias!